¿Quién es el responsable del Cerro Ñembú? El Ministerio de Obras Públicas no se hace cargo de lo que pueda pasar en el cerro, ya que todavía no tomó posesión del predio desde junio del 2016, cuando terminó el contrato con la empresa Concrete Mix, firma que se encargaba de la explotación del terreno. La cartera de Estado realizó esta aclaración, ya que esta semana salió un cadáver entre rocas y agua en la cantera del cerro. El MOPC demandará a la constructora Concrete Mix por no cumplir con el cierre definitivo del lugar. La institución no puede hacerse cargo del cerro, ya que no tiene los títulos de propiedad de todas las fincas, por lo que el proceso de traspaso todavía no finalizó. Los lugareños y visitantes del cerro habían advertido sobre los riesgos del sitio, ya que se encontraron varias mechas de dinamitas en la cantera. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.